Queridos amigos de YouTube, hoy en Reflexiones por el Campo les voy a hablar de una cosa que me ha ocurrido esta mañana y la verdad es que me ha llamado mucho, mucho la atención. A ver, os pongo un precedente. Esta mañana he recibido en Facebook una petición de amistad y la verdad es que es que me ha llamado la atención. Es un amigo de la infancia que hacía un siglo que no veía. Y después de estar hablando con él, pues más de media hora me dio por preguntarle Y yo, ¿y cómo me has encontrado? Ya que yo no tengo mi nombre personal puesto en Facebook, tengo puesto Sete Fernández, que es mi nombre de pila. ¿Cómo me has encontrado? Y sí, yo, pues esta mañana al entrar en Facebook ha aparecido en recomendaciones de amistad, ha salido tu foto con el nombre de Sete Fernández y he visto que eras tú por tu foto y te he agregado. Y esto, pues la verdad, me ha llamado mucha atención y te pones a pensar y es lo que requiere su profunda reflexión que incluso das hasta miedo. El poder que tiene Facebook de conocerte y de recomendarte a gente sin que tú prácticamente lo sepas. A ver, hoy día ya prácticamente todo lo que se hace se comenta en las redes sociales. Y a estas redes sociales como Facebook, por ejemplo, ya llega el punto de que te conoce mejor que a tu propia madre. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Facebook sabe quién es tu novia o quién es tu pareja. Sabe con quién follas, a la hora que follas, a la hora que te levantas, las cosas que haces, con quién quedas, a la hora que quedas, dónde vas de fiesta, a qué hora te acuestas. Lo sabe prácticamente todo. Y esto, ¿qué requiere, señores? Pues esto requiere de que sepa más incluso que tus propios familiares Facebook. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que Facebook prácticamente esos datos que consiguen gracias a ti, pues los pueda vender y financiarse ellos mismos. Queridos amigos, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice por Facebook. Facebook, con tus comentarios, puede saber a qué hora del día vas y quedas con alguien. Sabes tu condición sexual, sabes a la hora que follas, con quién follas, si se le ponen los cuernos a tu novia, si tu novia te pone los cuernos. Es que lo sabe prácticamente todo. Y eso es un arma de doble filo, queridos amigos. ¿Quién no ha tenido nunca problemas con Facebook? Todo el mundo ha tenido problemas con Facebook. ¿Quién no ha tenido problemas con algún comentario que haya dicho? Y la gente está por detrás mirando a ver lo que dice o lo que no dice. Hay que ver que mira, este se ha hecho un amigo de este, este se ha peleado con el otro y otra vez. Facebook es como un radiopatio. Todo el mundo está metido ahí en Facebook y está mirando a ver lo que hace uno, lo que hace otro, como se suele decir, goliendo. Goliendo para ver cómo criticar a uno y cómo criticar a otro. Aunque después todos penséis que Facebook está muy bien para expiar. No, Facebook está muy bien para que Facebook cada vez sepa más de ti y sepa más de tus amigos. Facebook hoy día es la plataforma que más sabe de cualquier persona del mundo. Con cerca de 1.500 millones de usuarios, pues ya me diré usted si sabe Facebook. Facebook se conoce prácticamente todo lo que hace cualquier persona del mundo. Y esto es la verdad que llega el momento en el que ya empieza uno a asustarse. Así que queridos amigos, tened mucho cuidadito con las cosas que decís por Facebook, porque Facebook sabe más y te conoce mejor que tu propia madre. Así que amigos, ya sabéis, si queréis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, dadle a like y comentad esto que os he dicho. Mucho cuidadito con Facebook, porque Facebook sabe más que tu novia, sabe más que tu madre y sabe más que cualquier persona que está a tu lado. Queridos amigos, ojito con Facebook. Gracias. Gracias.